La Revolución de la Revolución La recuperación de los espacios públicos para nosotros es fundamental y por eso hoy día estamos en el tambo, donde estamos en la etapa final de una plaza que está absolutamente remodelada. Una plaza que habla de la historia, pero también que habla del presente. Una plaza que está en un master plan, en una mirada estratégica, donde nosotros indicamos como municipio que íbamos a recuperar las plazas de nuestra comuna. Sin lugar a dudas es uno de los proyectos hermosos de los cuales nos sentimos orgullosos, porque sentimos que este proyecto, junto con rescatar el pasado y dar una mirada de futuro, también nos permite efectivamente sentir que los espacios públicos de nuestra comuna se están recuperando de gran forma y claramente la plaza del tambo es un fiel reflejo de eso. Era un espacio de recreación, de descanso, de baile. Yo he participado en todas las instituciones y siempre para el Año Nuevo y las Pascuas hacíamos fiesta en la plaza. Se hacía el baile el Año Nuevo. Era muy lindo, lleno de gente. Cómo no recordar que Gabriela Mistral estuvo acá tomando mate. Cómo no olvidar la vida que se ha desarrollado en la plaza del tambo que ha sido parte del alma y el corazón del pueblo. Pero también tenemos un patrimonio que es de carácter material, que lo podemos ver. Ese patrimonio que está claramente vinculado, por ejemplo, a la iglesia que está detrás mío, que hasta el año 1997, la iglesia del tambo, era una de las iglesias más antiguas de nuestro país. Y lamentablemente un terremoto dio cuenta de ella y posteriormente en la reconstrucción, lamentablemente también después tuvo un incendio. La iglesia antigua está casi igual, bueno ahora está renovada, pero primero lo que yo recuerdo es que los temblores la destruyeron. Después se recuperó la iglesia y se hizo una iglesia prácticamente nueva y resulta de que como una semana, yo creo que unos 15 días más no, se quemó la iglesia. El 27 de abril, que yo me recuerdo bien, que fue el día del carabinero. Cualquier esfuerzo económico no garantiza que esta plaza siga bella si es que efectivamente la gente no la cuida. Nosotros como municipio haremos lo nuestro, colocaremos las acciones necesarias para regarla, para cuidarla, para podar sus árboles, pero depende de la gente claramente que esta plaza siga siendo un símbolo de la historia del tambo, esa historia tan bonita, esa historia tan hermosa que nos llena de orgullo. Gracias.